Daniel Mejía Daniel Mejía estudió Administración de Empresas y tiene una de las labores más difíciles, la administración de un restaurante. Tiene por cierto el nombre de un periódico que hace muchos años surgió en Medellín, el correo, y esto se ha especializado en parrilla. Daniel, ¿cuál es el arte de la parrilla? Bueno, primero que todo, pues en la parrilla tenemos que tener en cuenta, sobre todo en las carnes, la maduración. La maduración es una parte muy importante para un buen producto. Segundo, pues la mano del chef. Sellar bien las carnes, la sazón de él es muy importante y el secreto del correo que siempre hemos tenido, la salsita provenzal de nosotros, es demasiado importante también. Usted tiene ya mucho tiempo de estar aquí y cuéntenme una cosa, ¿entonces el cocinero se guarda todos esos secretos? Por ejemplo, el de la salsa. Bueno, eso es algo ya de correo como tal, es lo que siempre hemos mantenido como en nuestro know-how y pretendemos pues transmitirlo a las personas que lleguen a nosotros. ¿Es Medellín una ciudad de exigir y de saber sobre carnes? Definitivamente sí, nuestros clientes son clientes exigentes, la carne es un producto que consumen y pueden consumir durante toda la semana, entonces siempre tratamos de satisfacer todas las necesidades y los gustos de nuestros clientes. Daniel Mejía tiene pasión por su oficio en el restaurante, así como nosotros tenemos pasión en Mundo Cocina. ¡Suscríbete al canal!